dos, uno. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, les damos más lo más cordial de las bienvenidas a este evento, que se realiza en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que fue conmemorado el día de ayer 28 de septiembre. Para el inicio de este evento voy a permitir presentar a nuestras autoridades. Se encuentra con nosotros la Contador Público, Paulina Elizabeth Comper Torres, comisionada del IDAI. Agradecemos también que nos acompañe esta mañana a la licenciada Almatricina López de la Torre, comisionada del IDAI. Siempre un gusto contar con la presencia de la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada, presidente del IDAI. Y agradecemos la colaboración y participación de la licenciada María Elena Guadarrama Conejo, comisionada del Info de la Ciudad de Querétaro. Quien además será hoy nuestra conferencista. Y bien, ahora cedo el uso del micrófono a la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada, presidente del IDAI. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. A nombre de mis compañeras comisionadas, Paulina Elizabeth Compeán Torres y Alma Cristina López de la Torre, deseo agradecer el interés y la disposición de todas y todos ustedes por conectarse en esta plataforma el día de hoy. Ustedes bien saben que hubiéramos querido reunirnos de manera presencial, pero no hay que bajar la guardia y seguir haciendo frente con responsabilidad a la pandemia y cuidarnos. Así que les agradecemos mucho su presencia esta mañana. Por eso quiero dar las gracias a nuestra querida amiga, muy querida amiga, la maestra María Elena Guadarrama Conejo, comisionada, Conejo comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de Querétaro, por su amable gesto de compartirnos esta conferencia Derecho de Acceso a la Información con Perspectiva de Género, que ha organizado el IDAI en el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2021. Con su vasta experiencia y su conocimiento en el derecho de acceso a la información, estoy segura que la maestra María Elena nos presentará un amplio planorama en el tema, sobre todo en el enfoque de inclusión, de equidad y de perspectiva de género, porque ella es nuestra coordinadora nacional de la Comisión de Equidad e Inclusión en el Sistema Nacional de Transparencia y tiene el pulso de cada uno de estos temas. Pero ¿por qué resulta importante este enfoque? que nos parece ser un poco novedoso quizás. Permítanme hacer dos reflexiones muy puntuales con ustedes. En el 2020 en México había más de 84 millones de usuarios en Internet, el 72% de la población nacional según datos muy puntuales que ha venido dando el INEGI. Las principales actividades que realizaron los usuarios de Internet en el 2020 fueron comunicarse, un 93.8% busca información, un 91% accede a redes sociales y un 89% las califica o no como información útil. Como ven, estos dos indicadores nos hablan de dos variables que debemos de valorar. Una, la necesidad de los usuarios por estar incluidos e interrelacionarse con la sociedad, con sus instituciones y con todo lo que pasa alrededor de estas. Dos, la tendencia ya irreversible de conocer y tener acceso a toda la información pública que esté disponible que le abra un panorama de beneficios que hay en todos los temas. En justicia, en economía, en salud, en oportunidades, en educación, en fin, en una amplia gama temática, por supuesto, la equidad y la inclusión. Pero insisto, la maestra Marilena tocará a fondo este tipo de aspectos y nos hará reflexionar sobre los nuevos retos del acceso a la información como un derecho capaz de abrir otros derechos que puedan transformar los rezagos en mejores oportunidades de bienestar y de calidad de vida para la sociedad. Muchísimas gracias, Marilena, por tu disposición. Estoy seguro que todos habremos de aprender hoy muchísimo. Gracias por tu apoyo y gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias, comisionada presidente, por su mensaje. Y bien, ahora es turno de escuchar la lectura de la síntesis curricular de quien es hoy nuestra conferencista a cargo de la licenciada Luna Cristina López de la Torre. La escuchamos. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Un gusto saludarlos por este medio virtual todavía, pero bueno, no bajemos la guardia, como bien dice nuestra presidenta. Un gusto para mí poder presentar hoy a nuestra invitada especial y conferencista. Ella es la maestra Male Guadarrama, como con todo cariño siempre la conocemos y le hablamos. Bueno, su breve síntesis para no interrumpir mucho su espacio y su tema. Es licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialidad en archivística de la Escuela Mexicana de Archivos, estudios de maestría en Derechos Humanos y Garantías del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha desempeñado como auxiliar de investigador para la interpretación de textos antiguos del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Es coordinadora, fue coordinadora del programa de atención a personas migrantes y sus familiares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asesora en análisis legislativo y políticas públicas en diversas materias. De 2013 a la fecha, socia fundadora de Alerta Social AC, asociación dedicada a temas de derechos humanos, migración y trata de personas. Jefa de verificación migratoria en el Instituto Nacional de Migración Delegación Querétaro. Fue también asesora de la coordinación de enlace legislativo de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Y de febrero de 2016 a la fecha, es comisionada integrante del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Actualmente, ella es nuestra coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenida a Durango, mi querida Male. Te esperaremos con los mezcales, por supuesto, presencialmente, muy pronto esperemos. Es todo tuyo, todo el escenario, cámaras, atención y micrófonos de nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Male. Bienvenida. No, hombre, muchas gracias a ti, Alma, querida. Y pues agradecer muchísimo la invitación a la presidenta Lucy Mariscal y desde luego también pues a sus colegas comisionadas, Pau Convian, y a ti, Almita López de la Torre. De verdad, muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes y pues estar colaborando justo con estos temas. Ustedes pues son un pleno integrado totalmente por mujeres y han hecho una labor envidiable en el buen sentido de la palabra y han roto además esquemas en el sentido de que muchas veces existe el prejuicio de que entre mujeres a veces no sabemos colaborar y como todas estas frases, ¿no? Y excusas que a veces se usan para poder aminorar un poco las intenciones feministas, ¿no? Estas situaciones, pero bueno, creo que ustedes han dado cuenta de un gran papel y pues yo les agradezco muchísimo además a quienes asisten a los titulares de las unidades de transparencia y público en general. De verdad, muchísimas gracias por querer compartir este breve espacio durante la mañana, pues platicando justo de estos temas, pues que son muy importantes desde luego en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber. Sabemos y todo el tiempo hemos estado manejando que el derecho de acceso a la información pública es un derecho herramiental, es un derecho llave para poder potenciar los demás derechos y esto se escucha padrísimo, se escucha bien bonito, pero necesitamos saber cómo le tenemos que hacer para poder operar esta frase y para que esto sea una realidad. Y en este sentido es importante entender que las cuestiones de inclusión, que las cuestiones del género, que las cuestiones de derechos humanos, pues no necesariamente son temas que tengan que abordarse desde la lucha de los grupos vulnerables o desde la lucha de las mujeres. Me parece que al respecto hay demasiados estigmas e información que no se entiende bien a bien sobre a qué nos referimos con perspectiva de género, por ejemplo, hay muchísima desinformación y desde luego hay prejuicios y radicalismos mal entendidos, ¿no? Y quiero comenzar con esto porque en una democracia, quienes estemos convencidos de que la democracia, si no es la mejor forma de gobierno, es la menos peor. Si estamos convencidos de esta idea, pues necesitamos entonces entender que una democracia tenemos que ser muy creativos para caber todos y todas. Y entonces, en este sentido, la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos de las mujeres, por las personas LGBTQ y más, y todos los grupos vulnerables que ahorita pueda venir a su mente, tiene que ser una lucha de todas las personas. Porque en la medida en la que haya violaciones a derechos fundamentales de algunos sectores, en esa medida está latente la amenaza de que también se me violenten derechos fundamentales a mí, aunque pueda estar considerado en las mayorías aparentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque en una era donde todo es tecnología, la tecnología, sobre todo esto se agudizó más en el contexto de pandemia, ¿no? El uso de las tecnologías de la información se volvieron en muchos días indispensables para nuestras actividades cotidianas, para comprar alimentos, para comprar nuestra ropa mientras no podíamos salir, para poder atender la educación, nuestras cuestiones laborales, en fin. El uso de tecnologías de la información nos confrontó con estas desigualdades que se agudizaron en el contexto de pandemia y que bien vino a ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos en esta democracia mexicana de, en verdad, determinar la inclusión de todas las personas. Veía yo que en Durango tienen un poquito menos de dos millones de personas, son un millón ochocientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta personas. De estas, el sesenta por ciento de la población tiene acceso a internet. O sea que estamos hablando de que Durango tiene un grupo de desconectados, como ayer escuchaba yo ese término en uno de los paneles que participé, casi la mitad de la población pertenece a este sector, de los desconectados, ¿sí? Y en épocas donde ya mencionaba el uso de tecnologías de la información es importante y que además convive de manera muy estrecha con el derecho a acceso a la información pública, porque en gran medida el derecho a acceso a la información pública se ha entendido su ejercicio a través de las plataformas oficiales o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues entonces pues vemos como complicado estas cifras, ¿no les parece? Con el cuarenta por ciento de la población que no está conectada. Además, tienen doscientos nueve mil cuatrocientos setenta y ocho personas pertenecientes al sector de los, de las personas adultas mayores. Y entonces con los adultos mayores tenemos otra historia, ¿verdad? Porque por cuestiones generacionales, pues la actualización que puedan tener para usar dispositivos electrónicos o para buscar cuestiones elementales en internet, reduce ampliamente pues sus capacidades, ¿no? Personas indígenas. Tengo aquí el dato de que se auto describen como personas indígenas en Durango, cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y dos personas. Y tenemos ciento treinta y un mil personas con discapacidad. O sea, ya sumaditas estas cifras, nos da un aproximado de poco más de cuatrocientos mil personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Esto sin mencionar muchas mujeres, ¿verdad? Que por sus cuestiones de roles de género, pues también tienen otro tipo de vulnerabilidades. Esto sin mencionar a muchísimos hombres que tienen que migrar para poder sustentar a sus familias en Durango. Mujeres también, migrantes. En fin, tenemos un reto social fuertísimo y me parece que el primer paso para poder avanzar en una democracia incluyente donde todos los derechos fundamentales, incluyendo el de acceso a la información, sean universales, tiene que comenzar con la voluntad de todas las partes y sobre todo de las instituciones, ¿sí? No es una labor exclusiva, desde luego, el garantizar el derecho de acceso a la información pública de los organismos garantes de transparencia, porque bueno, como su nombre lo indica, efectivamente somos organismos garantes, pero no somos los únicos responsables en poder facilitar esta universalidad de este derecho humano tan importante. Toda vez que, pues ustedes perfectamente lo saben, como titulares de las unidades de transparencia o perteneciente a cualquier ámbito del sector público, nuestra labor debe estar transversalizada bajo la cultura de la transparencia. Esto es, siempre señalamos, vamos a hacer de cuenta que las labores que realizamos las hacemos dentro de una caja de cristal, donde todo mundo puede saber qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y en este sentido es importante porque decía, a mí me gusta mucho un autor que les recomiendo, él se llama Amartya Sen, economista, filósofo, en fin, un hombre de la India muy completo, pero bueno, él habla del derecho de acceso a la información pública como un derecho que genera capacidad de agencia. Y esto es bien importante porque efectivamente siempre decimos que haya una sociedad informada, es una sociedad que puede tomar mejores decisiones, pero la sociedad en su completo, en su, sí, de manera completa, no solamente algunos sectores, porque de repente pareciera que el derecho de acceso a la información pública, en la medida en la que lo ejercen de manera, de manera mayoritaria, académicos, periodistas, personas con nivel académico de licenciatura y superior, pues pareciera que es un derecho, un derecho muy elitista, ¿no? ¿Por qué? Porque además es un derecho que para poder ejercerlo, pues necesito contar con un dispositivo electrónico, con el que tenemos ahorita enfrente y que afortunadamente nos permite conectarnos y estar hablando de estas situaciones, pero ¿cuántas personas de verdad tienen las posibilidades económicas para poder tener frente a sus rostros un dispositivo como el que tenemos ahora? Y déjense de eso, ¿cuántas personas tienen la capacidad de pagar planes con servicio de internet? 100 pesos, ¿no? Y además de eso, pues no necesariamente todas las zonas de nuestro país tienen la cobertura de acceso a internet, aun cuando está reconocido también el acceso a internet como un derecho humano. Pero además otra cosa, que aunque esté reconocido como un derecho humano el acceso a internet, pues tenemos otro gran tema que es el de la brecha digital. No todas las personas están preparadas o están dispuestas a ejercer su derecho de acceso a la información previo a una capacitación de internet, ¿sí? Y es que hablando en particular, por ejemplo, de las personas adultas mayores, decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer un manual donde les expliquemos qué es una computadora, qué es un sitio web, qué es el HTTPS, cómo pueden acceder a los avisos de privacidad, en fin, ¿no? Pero muchas veces hacemos estos diseños pensando en lo que creemos que necesitan saber las personas adultas mayores y no necesariamente sentándonos y tratando de ver desde su perspectiva qué es lo que requieren saber y si lo requieren saber además. Porque seguramente les pasa en su entorno cercano que muchas personas adultas mayores nos dicen, pues yo ya para qué quiero aprender eso. No, a mí ya, a mí dame mi teléfono análogo con que yo pueda hacer llamadas y listo, ¿verdad? Oye, pero es que mira, si te regalo el otro, teléfono puedes descargar la aplicación de BBVA para que no vayas al banco, no tengas que ir a formar y entonces te puedes resguardar del coronavirus y en fin. Y las personas adultas mayores no quieren saber más nada, se les complica mucho. Son generaciones que crecieron con mucho miedo a la tecnología porque, bueno, me pasó, ¿no? Yo voy a cumplir 40 años, somos aún muy jóvenes, pero incluso yo recuerdo que cuando niña, pues yo intentaba ahí picarle al al víper de mi papá y bueno, mi papá casi se avienta, este, para rescatar su instrumento más preciado de comunicación. ¿Por qué? Porque pensábamos que picarse a estos, este tipo de aparatos, pues era, este, una cosa sagrada y mejor ni lo toques. Pues así crecieron ellos, ¿no? Y al final del día, ¿qué tenemos que hacer las instituciones? Si realmente nos preocupamos y nos ocupamos de fortalecer nuestra democracia, pues tendríamos que estar trabajando, como yo digo, pues con la manga remangada y con la bota puesta para trabajar en campo y trabajar en calle y trabajar con ellos. Para nosotros fue muy interesante en el Sistema Nacional de Transparencia, justo en la Comisión de Derechos Humanos, que me honro actualmente en coordinar y de la que son parte importante Durango y varios estados. A nosotros nos hablaban de insertar la perspectiva de educación andragógica y primero nos quedamos, bueno, ¿y eso qué es, no? Y es justo el enfoque que necesitamos para poder entender cómo es que las las personas adultas mayores, con base en su experiencia, con base en su edad, cuál es la mejor forma en la que aprenden, cuál es la mejor manera en la que ellas pueden expresar también sus inquietudes, sus dudas y sus miedos frente a estos cambios tecnológicos, ¿no? Porque además saben que lo necesitan, pero efectivamente pues no saben cómo. Y entonces nos dimos a la tarea de enseñar un manual justo. Primero, pues para sensibilizar a las personas adultas mayores sobre la importancia de acceder a los dispositivos tecnológicos. Posteriormente, sobre la importancia de hacer a la información pública para que puedan garantizar con ello su salud, para que puedan garantizar con ello el acceso a programas sociales, para que puedan garantizar con ello un sinfín de derechos que tienen, ¿sí? Y entonces, con esto me parece que podemos estar avanzando justo en esta inclusión de las personas adultas mayores, pero desde su enfoque, desde sus intereses y desde una conciencia plena de que tenemos que trabajar desde su visión. Lo mismo con las personas con discapacidad, ¿sí? Es muy importante, desde luego, por ejemplo, con las personas débiles, visuales o ciegas, pues sí, realizar materiales en braille y todos los aditamentos que necesitan para poder hacer una lectura sencilla de la misma. Pero esto se tiene que trasladar también al mundo de lo virtual, porque no necesariamente todas nuestras plataformas tienen habilitados las aplicaciones de accesibilidad para personas débiles visuales, ¿verdad? Y entonces, con este tipo de ejemplos que son muy intuitivos, es que quisiera que pudiéramos reflexionar cada uno de ustedes al interior de sus instituciones, ¿qué estamos haciendo para de verdad fortalecer democracia? Y donde además quepan todos y todas. Parte del desencanto democrático, que sabemos que al día de hoy el sistema democrático está sufriendo fuertes cuestionamientos y un desencanto brutal. Parte de esto, que inicialmente se tenían amplias expectativas de vivir en democracia, porque era la aspiración de saber que todos podían, todas nuestras voces podían contar, que nos iban a escuchar nuestros representantes populares. Y no solamente se iba a hacer la ley del más fuerte, ¿no? Veníamos, sobre todo en América Latina, de experiencias dictatoriales tremendas, ¿no? Y bueno, a partir de los años 70 que empieza justo a tomar un gran auge los sistemas democráticos, pues al día de hoy, ¿no? 30, 40 años después, pues estamos viendo, nos estamos enfrentando con esta gran crisis. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las instituciones lo que está a nuestro alcance para incluir a todas las personas, ¿sí? Entonces, en este sentido, cobra muchísima importancia y muchísima fuerza el cómo desde nuestra trinchera estemos abonando para poder incluir a todas y a todos por igual. En materia de acceso a la información, déjenme comentarles además otro dato. Por ejemplo, en el caso de cómo lo ejercen las mujeres y cómo lo ejercen los hombres. Tenemos, digamos, que en términos equitativos, un acceso igual a internet, tanto por parte de mujeres como por parte de los hombres. El uso de tecnologías de la información también es relativamente equitativo, es más, es ligeramente mayor el acceso que tienen las mujeres a dispositivos electrónicos que los hombres. Sin embargo, estas cifras hay que tomarlas con mucho cautela, porque no necesariamente el que las personas accedan a internet y el que las personas tengan un dispositivo en la mano para poder lograrlo, significa que pueden ejercer frecuentemente su derecho de acceso a la información. Y esto está muy determinado además por los roles de género, porque no es el mismo tiempo del que disponen las mujeres para poder ejercer su derecho a acceso a la información que el que poseen los varones, ¿sí? Los varones normalmente, en su mayoría, pues, son hombres que trabajan, ¿verdad? Que además, quizá por su trabajo, tengan que ejercer el derecho de acceso a la información para poder brindar los resultados adecuados. O simplemente, bueno, en el traslado del trabajo a su casa, pues, pueden disponer de un tiempo para poder acceder a cualquier tipo de información, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, no necesariamente es la misma historia, porque, pues, con las mujeres, si bien es cierto, muchas trabajamos, pues, muchas están todavía realizando labores de casa exclusivamente o ambas, ¿sí? Y entonces los tiempos se reducen drásticamente para poder ingresar a redes sociales o para poder ingresar a alguna plataforma para buscar temas de interés, en fin, ¿no? Y esto se refleja muy bien en las gráficas que tenemos a nivel nacional sobre cómo es que ejerce su derecho de acceso a la información hombres y mujeres. Y, pues, sigue siendo hasta un 34.7% mayor como lo ejerce este derecho los hombres con relación a las mujeres. Y esto, pues, también lo notamos también con los recursos de revisión que presentan tanto hombres y mujeres, y aquí se dispara muchísimo más la cifra, porque un 76 casi por ciento de hombres son quienes ejercen la garantía del acceso a la información recurriendo a los organismos autónomos de transparencia, y solamente un 24 por ciento de las mujeres lo realizan, ¿sí? Entonces, de manera hipotética y de forma muy breve, lo que se señala, pues, es que estas cifras siguen siendo fuertemente determinadas por los roles de género, por lo que pensamos que nos toca realizar a los hombres y por lo que pensamos que nos toca realizar a las mujeres. Con esto no quiero, desde luego, generalizar y decir que ningún hombre se dedica a las labores del hogar, porque sabemos que hay hombres muy responsables de las labores en coordinación con las mujeres, pero seguimos viviendo, lo real es que seguimos viviendo en una cultura donde, pues, se entiende que prioritariamente las mujeres estamos destinadas al cuidado, a la asistencia familiar, además de todo lo demás que muchas tenemos que realizar. Entonces, ¿en qué radica la diferencia para que haya inclusión? No solamente con este derecho, sino en el ejercicio de todos los derechos, pues, radica que podamos también ir trabajando lo que en varios institutos de la mujer y en varios cursos se ha denominado nuevas masculinidades y también nuevas formas de entender las manifestaciones femeninas, ¿sí? Y en este sentido, poder, pues, ahora sí que tratar de colaborar y de trabajar todos juntos. Desde luego que vivir en democracia es una situación compleja, ciertamente. Muchas veces tenemos que estar replanteándonos nuestros propios discursos de la familia, nuestros propios discursos en las instituciones para poder transminar de manera adecuada el cómo vivimos en una sociedad democrática, ¿sí? Y sabemos que tanto en la vida familiar e institucional, pues, hay muchos vejos de autoritarismo, ¿no? De control. Y es justo eso lo que tendremos que ir moldeando en lo sucesivo, que además viene mucho a colación con justamente cómo nos entendemos entre hombres y mujeres. Muchas mujeres que ahorita me están escuchando no me dejarán mentir, pero en ocasiones cuando nos enfrentamos a la vida pública, ¿sí? Pues sabemos que hay una preeminencia de la opinión de los varones por sobre lo que opinamos las mujeres. Y muchas veces nos sentimos parafraseadas. Le hicimos una idea y pues como que nadie la peló, pero a los cinco minutos llega uno de nuestros compañeros varones y dice en sus palabras más o menos lo mismo. Y entonces, ¡guau! ¡Qué brillante idea! ¡Cómo nadie la había dicho, ¿no? Y es que esto, pues, no pasa precisamente a breve, sino que hay una predisposición en ocasiones de amnorar la voz femenina, ¿no? En el ámbito público, porque tradicionalmente el ámbito público, pues, se había entendido como una situación de los varones, ¿no? Y hasta hace poco que se empiezan a determinar estas cuotas de género que son medidas emergentes y que esperemos que en algunos años dejen de ser medidas emergentes para volverse la normalidad. Pero bueno, producto de estas medidas emergentes de la que muchas somos producto y que de los vídeos de producto además y que gracias a eso pude tener acceso a una convocatoria y ahorita estar compartiendo con ustedes en mi calidad de comisionada. Bueno, pues, gracias a ello, es que podemos estar charlando en términos equitativos, pero que sin duda alguna, entre hombres y mujeres, tenemos que seguir uniendo esfuerzos para poder romper juntos estos techos de cristal, con la conciencia de que además, pues, no solamente son las mujeres de mi entorno laboral, sino que son las mujeres que vienen detrás de nosotros, nuestras hijas, ¿verdad? Nuestras nietas, nuestras sobrinas, nuestras colegas, y en ese sentido, pues, a todas y a todos conviene poder fortalecernos en términos de igualdad. Yo terminaría solamente ya por señalar que el derecho de acceso a la información en la medida en la que podamos garantizar que sea un derecho universal, en esa medida se garantiza lo que decía al inicio, que haya una capacidad de agencia por parte de la sociedad, es decir, una sociedad que entienda mejor los procesos institucionales y que al momento en el que entienda mejor los procesos institucionales y sociales, pueda colaborar de una forma muchísimo más proactiva y muchísimo más crítica también con las propias instituciones. Y entonces, cuando logremos esto, podemos estar hablando de sociedades en condiciones más pacíficas, sociedades que logren más consensos, sociedades donde se logren estos retos de gobierno abierto, donde se logren también espacios en los que sepamos que todas y todos podemos participar de manera igualitaria y en ese sentido fortalecer la capacidad de la ciudadanía de que podamos estar hablando de manera más constante sobre estas llamadas contralorías sociales, pero que las contralorías sociales no solamente estén integradas por las élites sociales que son las organizaciones que todo el tiempo están participando o que son las más allegadas a las esferas de poder, sino que estas permeen efectivamente en toda la ciudadanía y en las personas de a pie porque la democracia y la sociedad las integramos todas y todos, y en ese sentido hay una labor mucho, muy importante y un reto sumamente grande, pero que no difícil por lograr por parte de todas las instituciones de que al momento en el que alguien presente alguna solicitud de acceso a la información en cualquiera de nuestras instituciones, podamos de manera, ahora sí que respetando los principios constitucionales, respetando nuestra normativa, apuntar por expandir y potenciar ese ejercicio de acceso a la información que la persona está requiriendo en ese momento, ¿sí? Les comparto que en Querétaro, por ejemplo, tuvimos el caso de una persona que solicitó el acceso a su expediente clínico con las autoridades de salud, señalando que, bueno, lo presentaba, pero aclarando que tiene o tenía más bien dos nombres, o sea, uno, el nombre con el que muchos años se condujo, posteriormente tuvo un proceso para cambiar de identidad de género y en virtud de ello queda el segundo nombre con el que actualmente se conduce la persona y pues las autoridades no quisieron brindarle la información porque pues tenían que corroborar que se tratara de la misma persona y bueno, hasta ahí digamos que podemos entender. Sin embargo, nuestro proceso señala que ante la duda se pueden solicitar prevenciones para que en todo caso pues la persona pudiera comprobar que se trataba de la misma persona a pesar de haber presentado los dos nombres y que pudiera allegarse la institución de los documentos oficiales que comprobaran que se trataba de la misma persona y que había un proceso de sentencia en el que ya se había determinado el cambio de identidad de género. Sin embargo, pues al respecto no se hizo tal prevención y en este sentido pues consideramos importante ya el momento en el que conocimos en el recurso estudiar este tema porque con este hecho de no haber prevenido la institución a esta persona para poder acceder a sus datos personales o a la información que se encontraba en su expediente clínico nosotros pudimos darnos cuenta que existe una discriminación sistemática de la que a veces las instituciones no nos damos cuenta en la medida en la que la institución no estaba preparada para atender una solicitud de una persona transgénero. ¿Sí? Y bueno, pues en este sentido la resolución desde luego fue que obligamos a la institución a brindar los datos pero además por algunas negativas internas no le dieron la información a la persona directamente nos la mandan a nosotros entonces es una transferencia ilegal porque nosotros no teníamos por qué recibir el expediente ¿verdad? El expediente clínico de esta persona y digamos que con esto pues de nueva cuenta vemos como esta resistencia a entender que necesitamos las instituciones estar preparadas para atender cualquier tipo de petición de cualquier manifestación humana ¿sí? Y esto pues involucra a las personas LGBTI y colinas y bueno con este con este ejemplo que quería cerrar justo pues para poder hacer esta reflexión cada una de las instancias que están aquí presentes pues sabrán cuáles son esos puntos débiles o esas situaciones en las que a lo mejor no habíamos reparado en pensar para poder fortalecer que el ejercicio de acceso a la información sea para todas y todos y bueno pues con esto terminaría y quedo a sus órdenes para cualquier comentario Duda muchísimas gracias muchísimas gracias maestra Malena Guadarrama como le llaman cariñosamente las comisionadas agradecemos mucho su participación el día de hoy nos congratula tenerla aunque sea virtualmente con todos los supertos obligados de la ciudad de Durango con más de 160 participantes 161 este número que resaltar y bien ahora cedo el micrófono a la comisionada Paulina Elizabeth Compián Torres muchas gracias Mario y bueno querida Male a nombre de nuestra comisionada presidente la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas a nombre también de la comisionada Alma Cristina López de la Torre por supuesto de estas 161 personas que el día de hoy se conectaron para escucharte a nombre de todos mis compañeros que forman parte del IDAIP queremos agradecerte profundamente el tiempo que tan noblemente nos regalas tu tiempo tu disposición porque además sabemos que esta es una semana muy atareada para todos los órganos garantes para todos los comisionados pero también es un día muy importante bueno seguimos conmemorando este 28 de septiembre que acaba que acaba de pasar Día Internacional del Derecho a Saber y para nosotros en Durango era muy importante celebrarlo de la mano contigo porque hemos sabido hemos aprendido a conocerte a reconocer el trabajo que has realizado en el Sistema Nacional de Transparencia la labor que has hecho en la coordinación de derechos humanos de equidad de género e inclusión ha sido notable notable ha sido un ejemplo dentro de las diferentes instancias que forman parte del Sistema Nacional de Transparencia es por eso para nosotros tan importante tenerte el día de hoy aquí compartiéndonos esta importante reflexión y nos llevamos eso querida Male esa reflexión vemos cómo tenemos esta gran responsabilidad desde cada una de nuestras trincheras sí como órgano garante pero también comunidades de transparencia como ciudadanos de cómo entre todos debemos de seguir fortaleciendo precisamente a esta parte de desconectados ese yo creo que es el mayor reto que tenemos todos todos seguir fortaleciendo la democracia y seguir fortaleciendo los derechos humanos que tutelamos a través de eso de esa reflexión y de seguir participando todos para que lleguemos a buen puerto en estos temas que nos atañen sobre todo en estos temas que en estos derechos que nosotros tutelamos iniciando por el derecho de acceso a a saber entonces Male pues a nombre de todos te entregamos un un reconocimiento es es virtual pero es con mucho cariño es con mucho valor es muy significativo para para todos nosotros mi querida Male entregamos el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales entrega este reconocimiento a la licenciada María Elena Guadarrama Conejo por su excelente exposición de la conferencia Derecho de Acceso a la Información Pública desde la perspectiva de la inclusión Victoria de Durango Durango a 29 de septiembre de 2021 está firmado por las integrantes de este Consejo General pero de cariño también te lo te lo puedo garantizar que lleva también el reconocimiento de todos los aquí presentes muchísimas gracias querida Male No hombre muchísimas gracias a ustedes a Durango que ojalá que se me haga pronto conocerles su estado su bella gente la verdad es que muy muy agradecida y por favor permítanme hacer un breve comercial que omití señalar durante mi exposición no los vamos a dejar solos con el tema de pues ahí ustedes arréglense a ver cómo lo hacen con el tema de la inclusión déjenme comentarles que justo como ya bien decía mi colega Pau Compeán en la Comisión de Derechos Humanos dentro del Sistema Nacional de Transparencia desde luego con la gran colaboración de las comisionadas de Durango también hemos estado realizando diferentes actividades entre ellas una guía para poder realizar políticas públicas con perspectiva de inclusión con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos esta guía estará lista el siguiente mes y con todo gusto vamos a estar acompañándoles presentando esta misma para que bueno seguramente será de mucha utilidad no solo para el órgano garante de Durango sino también para ustedes todos los sujetos obligados que nos hacen favor de acompañarnos y bueno pues con esto tener una pequeña guía sencilla para poder entre todos avanzar en estos temas de inclusión así que muchísimas gracias por el reconocimiento y muchas gracias por la invitación a las tres de verdad muchas gracias y a todos por su tiempo y su escucha pues que sea compromiso Male que vengas a presentar la guía Durango claro que sí ya está ya está no se diga más es un compromiso de un hecho mil gracias gracias muchísimas gracias comisionada por la conferencia y les agradecemos a todos y a todas su asistencia el día de hoy y también si me permiten ya en el tema de los comerciales el día de mañana tendremos un evento muy significativo en nuestra ciudad tendremos en la semana nacional de transparencia organizado aquí en la región norte con presencia de comisionados nacionales y estatales tenemos dos foros dos paneles hemos hecho llegar las invitaciones por cupo limitado lamentablemente no podemos invitar a todas nuestras unidades de transparencia a los que les hicimos llegar de manera presencial los esperamos el día de mañana y a quienes los invitamos de manera virtual también los esperamos que sigan este evento a través de las redes sociales del INAI y del IDAIP nos gustaría que estuviesen todos pero derivado de la contingencia sanitaria que se vive tenemos un cupo limitado lamentablemente pero bueno ya habrá oportunidades de volvernos a encontrar a quienes no puedan asistir entonces el día de mañana en punto de las 9.45 de la mañana en la auditorio del UGED pues esperamos nos puedan acompañar Mario si me permites quisiera precisar que efectivamente el cupo ha sido limitado pero se invitaron a las unidades de transparencia que están cercanas a la capital esa es la razón todos hubiera nos hubiera encantado que pudieran estar con nosotros pero sí quería aclarar que para nosotros todos ustedes tienen la misma valía la misma importancia estamos ocupados por apoyarlos guiarlos orientarlos estar trabajando de la mano con ustedes pero desafortunadamente el espacio no nos dio por cuestiones propias del espacio y por obviamente cuestiones de la pandemia entonces se tomó el criterio de que fueran los que están cercanos a la ciudad y que sí pudieran venir así que yo les pediría con mucha humildad y con mucho respeto que nos hicieran el honor de acompañarnos el día tu micrófono algo pasó yo les decía que les pediría con mucha humildad y respeto que nos pudieran acompañar el día de mañana a través de la plataforma para que se puedan ustedes enlazar y hacer juntos de esta fiesta una fiesta para todos Durango efectivamente fue seleccionado para ser sede de la región norte y como lo dije al principio es trabajo de todos es trabajo del órgano garante pero también es trabajo de ustedes y por eso es que hemos visibilizado a Durango como un un estado comprometido con la rendición de cuentas comprometido obviamente con el acceso a la información y la transparencia y esta fiesta queremos compartirla con ustedes así que son especiales para nosotros gracias muchísimas gracias que pasen un excelente día y éxito en sus actividades que comprendan hasta luego hasta luego bye male muchas gracias mi Lucy gracias a ustedes gracias a todos muy buenos días gracias al contrario male muchas gracias saludos un abrazote igualmente bye 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 bye